En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Árbol, la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales con Aderna desarrolló varias jornadas de educación ambiental de las que participaron alumnos y docentes de la Escuela Básica Manuel Ortiz Guerrero del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, con el objetivo de generar conciencia y responsabilidad ambiental entre los miembros del Estamento Educativo Local. La Conaderna realizó charlas sobre pilas y baterías, residuos sólidos urbanos y objetivos de desarrollo sostenible, además de brindar guías sobre cuidados culturales de plantines para la arborización de espacios comunes. Además, los funcionarios legislativos junto a los estudiantes procedieron a plantar arbolitos de especies nativas en el patio de la institución. Agradecer a la Comisión Nacional de Recursos Naturales con Aderna del Congreso Nacional y, por supuesto, a su equipo técnico por venir a nutrirnos y, principalmente, a nuestros lequinos beneficiarios, usuarios, nuestros estudiantes de conocimiento tan válido que, por supuesto, se va a arredondar en beneficio de nuestra comunidad, de nuestro medio ambiente. Y para que podamos llegar a más estudiantes en esta valiosa misión de enseñar, de educar.